Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias Ggrush por patrocinar este vídeo. ¿Qué dices? Voy para allá de una, ¿eh? ¿Me mata a otro? Dame info. No me mata, no puedo, no puedo. ¿Cuántos son? Muy pocos, tío. Solo queda uno dentro de la casa. Estoy llegando, bro, pero estoy solo y con el mini. ¿Quién es mini? Dentro de una cajita pequeñita. ¿Es esta que estoy yo? Mirad directo. No, esa no. Pues dejo el mini aquí. ¿Dónde tienes tú la marca, bro? Justo en la marca. Uno muerto. Me han matado por la espalda, tío. Y se le acaba de romper la arma, bro. Se le acaba de romper la arma, bro. Hay que llevárselo, güey. Ahí dos mini y nos lo llevamos. Es que tiene una base justo atrás, bro. Claro, si a mí me ha venido por la espalda. Maté uno y me vino el otro por la espalda. ¿Te han matado, Guille? Sí, me han matado. Me he quedado sin balas, tío, en el semi. Había un jazzy dentro. Bro, subimos al techo de uno y nos llevamos un mini. Vamos. Hostia. Dame, 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 dame. Si te vas a subir, dame la tos. Guille, cuatro escaleras. Te subes de uno, arranca y te vas. Hay dos minis. El que mejor pueda levantar vuelo. ¿Tú ves? Me cago. Júreme, bro. Madre mía, cómo están los mini, hermano. Está a 98 de vida el mini. De uno por delante. Muerto. Bro, siete de sangrado y a siete de vida. Pues aterrízalo por ahí. No, pues todavía no te mueres. Sí, sí. Sí, sí, me puedo. Pues aterriza. ¿Mata a uno ahí, Tore, tú? Sí, tengo Tommy. ¿Me la das? ¿Te vas a romper? No sé si puedo porque voy a arrancar el mini y me voy. Vete, vete, vete. Se ha estrellado un mini aquí cerca. Guille, ¿te ha estrellado? No. ¿Qué te ha estrellado yo? Pues ya podemos mirar a Petro los cuatro, ¿no? ¿Y al cargo? O un cargo como vendría, bro. Hola, primicos. El canal va de locos. La verdad, estoy muy contento. Pero mirando la analística me he dado cuenta de que más de un 50% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos al canal. Es muy importante para mí que apoyéis el canal con una suscripción. Así que venga, va, animaros. Dejaros una sub que veréis cómo merece la pena. Tengo dos tíos aquí siguiéndome, Tore. ¿Y eso? Susto, coño. Dame lo que tenga, Guille. Oye. ¿Ha sido tú? Lo mato yo, lo mato yo. Uno muerto aquí con el MP5. ¿Tienes para darme algo? Automático. Sí, lo que no tengo es balas, se da aquí ya. ¡Oh, un full aquí! ¿Me ha dejado acá o la está utilizando? Toma, 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 toma. ¿Ahí estás? Aquí equipándome. Están los de la base esa. Tienen puñada de armas, ¿eh? Pues... Me parece que tienen dos o tres puertas de chapa. Yo creo que le habéis robado a la arma ahora. Si te digo las armas que llevas, no te lo crees. Pues eso te digo, ¿no? Y la casa vacía ya, ¿no? ¿La que han raideado? Sí, bro. Yo dejé la... Ya, ya mirad. Directamente. Tiene que haber más armas por ahí igualmente. ¡Ah! Estoy en la mierda, bro. ¿Estás bien? Grande. Muerto en el tío soeste. Me caigo guondes, bro. Ni te oscura. ¡Ah! ¡Ah! Me ha matado, me ha matado. ¿Estás matado? Mátalo, Guille. Estoy guondes, estoy guondes. ¡Me ha matado, me ha matado! Puerto. Revivirme, revivirme. Revivirme. ¿Puedo recargarle? Levantalo tú, yo voy a día de vida. Eh, sale, sale por la puerta, Tori, de su casa. Vale. Ha salido. Viene pa' acá. Me mata. Me he quedado sin bala, hermano. Mátalo, me he matado. Mátalo. Mátalo. No lo he matado, ¿eh? ¿Puedo recorrer? El otro está guondes también. Me mata, tío. Joder. Bro, es que no lo veo. ¿Habéis muerto, Tor? Yo no. Vale, vale, vale. Corred, corre, bro. Y hay 10 de vida. 3 de vida. Me muero. Y los pa' atrás. Yo me he muerto, yo me he muerto, bro. ¿Y tienes todo lo de él, Guille? Sí, se ha quedado un poco de ropa en su V.S. Vale, vámonos. Vámonos, bro. Ahí es morir. A ver, está toda la Zama que llevo, loco. Bro, que le estoy pegando todo el spray al T eso. Que lo veo. Le veo carne porque es que no se ve nada. Y me las da todas, tío. Yo no le daba. Tomis, Tomis. Lo veo, veo el raideo, veo el raideo. Guille. Voy, voy, para allá. 3 de 10, 3 de 20. Yo que estoy haciendo armario. ¿Muerto? En el tejado, en la puerta, hay uno. Arriba, cuidado. Hay mini, todo, ¿eh? Sí. Está el tío. Está yendo un AK, bro. Cuidado, cuidado, hay un mini. Cuidado que tiene AK, ¿eh? ¿Puedo ir para llevarme arriba, tío? Vale, hay mini ahí, ¿no? Sí. Otro, otro, otro. ¿Bueno? Jeringa, jeringa, bro, jeringa. Estoy llegando. Te puedo tirar dos. El AK me ha matado, bro. Estaba por donde estabas tú, Garrido. Intencio. AK en el techo. Pues, hasi. ¿Muerto? ¿Dónde está el AK, Guille? Por abajo estaba, bro. En la montaña. Enfrente de la base. Donde pega la puerta, enfrente. ¿Pero qué base es la que está enraideando? Esa otra, la que se escucha, ¿eh? El del AK se ha ido. O ha rodeado. El del AK se ha rodeado, puede ser. Tiene 400 de low el mini, ¿eh? Vale, tengo uno en la puerta, Garrido. ¿Me cubre? Apunta la puerta, ¿eh? Levanto vuelo. ¿Apunta? Me ha matado el AK, tío. Su putado mini también. Vale, nos matan a todos, tío. La puerta de casa, la puerta de casa, 170. ¿Lo veo un hatch azul? Sí, lleva dos de semi. En la de casa, ¿eh, chicos? ¿Y qué lleva él? Me lootea, me lootea, me lootea. Me ha cogido. Él lleva baito. Me ha cogido mi... Este, Daniel. ¿Muerto? Sí, está muerto. Se muere, tío. Le pega 4 o 5 hits, tío. Y se muere al rato de... Yo también le he dado 3. De un puto hit de... Este juego es amazing. Toma, metelo todo para adentro. Dios, qué lag. Mételo todo adentro. ¿Qué es esto? El bandit pegando pepaso. Pero eso es una explosiva. Bro... Joder. Yo creo que es bandolero, ¿eh? Eso es... Eso no es bandolero, hermano. Mira, mira, mira. Están rey dándole al hielo, ¿no? Sí, los veo, los veo. ¡Oh, uh! ¿Cuántos, bro? Uno, sí. ¡Oh, uh! Dios, y no me he traído el AK, bro. ¿Y la T-13? El hielo, el hielo de T-13, sí. Pues lo iba a decir yo antes. Y yo creo que cuando han ido a raidearle... Están rompiendo la torreta. Han defendido, ¿eh? La chetopeta. Yo creo que han defendido. Están dentro otra vez, ¿eh, Guille? ¿Están todos dentro? Sí. Uno me ha visto, creo, ¿eh? ¿Ha muerto uno? ¿Ha cogido el arma? ¡Uh! Se ha muerto. Ha matado a su propio compi, creo, ¿eh? Muerto. Creo que ha muerto, ¿eh? Creo que ha muerto. Espérate. Espérate, ¿eh, Guille? ¡Oh, oh, oh! Muerto también. Qué grande, bro. Puro es fuera, ¿eh? Uy, bastante ermita, ¿eh? Bro, esto lo terminamos de petar nosotros. Sí, motopico nuevo y todo, ¿eh? ¿Tiene el mar? ¿Y se puede cerrar? No, 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 no. Falta una puerta. Una puerta o dos faltan. La petamos, ¿eh? Escucho a alguien por fuera, bro. Primo tuyo. ¿No tienes nada de petar? No. Me estoy llevando lo que tienen aquí. Madera. Bro, el carbón no viene de puta madre, ¿eh? ¿A ver lo que hay por aquí? Creo que no. Han petado el bunker. Vale. Me voy, ¿eh? Me viene el pony. Voy para allá con explosivos, ¿vale? Garrido, tiradle para allá, ¿eh? Estoy llegando, estoy llegando. Me llevo para... Para dos puertas de garaje. Madre mía, ¿cómo vengo de preparado? Mierda. No. Toma, bro. Toma, toma. 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 Y se pondrá a coger calabaza. Ya verá. Cuidado. Cuando se sale el garrulo. Va a coger caramelo. Míralo, te lo he dicho. El Daniel está aquí. Estoy aquí durmiendo. ¡Hala! Bro, van full. Thompson. Taquilla llena. Tier 2. Me queda el armario, ¿eh? No, espera un poco. Que se me hagan las explosivas. Mira, es que pila de armas, ¿eh? Mira este lo que me han hecho. ¡Hostia! Ahí os dejo una Thompson. Para quien la quiera. Escucha lo que le han hecho con las balas. ¿Pero qué haces? Me ha escapado, bro. Se me ha escapado. Está peor que el Guillet. ¡Me imparo, me imparo! Bro, que estoy pillando caramelo. No cubre nadie fuera. ¿Estáis todos dentro? ¿En serio, hermano? Dos, tío. Me ha matado, me ha matado. Estoy full dead. Mochi triple heal he pegado. Estoy full dead, ¿eh? Doble heal. Muerto, muerto. ¿Está buena onda? Tiene que estar muerto. Oye, ahí dos cristales reforzados. ¿Eh? Eso vale, no hay menos. ¿Tienes esto, eh? ¿No se ibas? Eh, sí. ¿No hay por aquí unas botillas? ¡Oh! ¿Qué has dicho, Segu? ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Lol! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Dios! ¡Cuántos scrapes, bro! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Toma! ¿Dónde? ¡Hala! ¡Mama! ¡Cubrí, amigo mío! ¡Rompo tisí! ¡Profi! ¡Profi! ¡Muy profi! ¿Puedo caer ahí? ¿Segur? ¡Profi! ¡Dime, bro! ¿Qué me has dicho? Que no me he enterado, hermano. En tu cuerpo hay un jazzy azul y llevas tres fotos. Ya. Oye, bro. Cubrí, ¿eh? Pues el único que está cubriendo soy yo. Estáis todos ahí metidos, bro. Yo no entiendo. Haciendo puerta. Y vaya caja de compos, ¿eh? Y el escrae, ese malos compos... Ah, tengo silenciado. El escrae, ese malos compos... Ya tengo el pepo. Oye, el motopico que yo llevaba en el cuerpo ¿lo cogiste alguno? Yo tengo un motopico aquí. Yo llevo uno también. ¿No hay madera? Sí, arriba tengo yo. Vale, tengo un armario. Pepo. Nuestra casa. Y a los con... Eh, el ese. A ver, quitaros. ¿Estás bien? Caballo lo llena de piedra. ¿Está va? ¿Para casa? Eh, si quieres me voy, sí. Lo que pasa es que ya tarda cinco minutos. ¿Estás bien, Guille? Está muteado. Me voy con el carbón. Sí, estoy bien, bro. Están por aquí con escopete, con cosas esperando. Venga, nos vayamos. Ya, pues ya que estás ahí, viene a tirar yo con el... Es que soy unos huevones, tío. Estoy fuera, bro. Estamos cuadro... Estamos cuadro, tío. Estoy yo cubriendo, nomás. Pero, Guille, deja de tirar piñas. No me están tirando a mí. Me voy para casa con el carbón. Ni te podía la mierda. Oye. Vámonos, llevo tú encima. ¿Estás bien? Voy a dar un viaje, Guille. Vete. Vete. Hay gente por ahí. Ten cuidado. Dirección base había unos tirando piñas. Vete. A donde tú quieras, vete. Vete de aquí. Me hebró enfrente en 340. No sé qué lleva un arma. O, 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 o. Eso se llama la llamada de la golondrina. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo